Fabiana Araujo se divorció de Alex Pérez Escoda. La ex modelo y conductora está separada desde mayo del año pasado y recién en abril se firmaron los papeles del divorcio. Fabiana Araujo y Alex Pérez Escoda se conocieron en una cena. César Juricic y su novio oficiaron de Celestinos. Al cabo de un año y medio de relación, se casaron en octubre del año 2015. Y lo festejaron a lo grande en un importante hotel de Recoleta. Pero no todo lo que brilla es oro y una vez más tuvo razón el refrán. La conductora confirmó la separación con la frase Hace siete años que no me siento tan bien. Y no hace más que ratificar que habría tenido un matrimonio bastante conflictivo. En primer lugar, se habría filtrado que Escoda le pidió insistentemente firmar un prenupcial antes del matrimonio. Las discusiones habrían sido frecuentes y muy subidas de tono. Incluso la habría echado varias veces de la casa y después, arrepentido, le pedía que vuelva. Según se supo la última vez, habría sido bastante violenta. Desde su entorno, se filtró que Fabiana le tendría mucho miedo y sus amigas le habrían recomendado no acercarse ni contestar los mensajes. Fabiana Araujo, del sueño del casamiento, a vivir una pesadilla. Bueno, los finales así los vimos varias veces. El tema es que terminó la amistad acá porque se encontraron, me contaban hoy. Bueno, hoy no hubo saludos del Día del Amigo ni nada públicamente. No, no lo vi, no lo vi. No, 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 nada. Nada. No, 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 porque yo hablé con César. Él ni siquiera la invitó a su último cumpleaños que fue en junio. Sí. Bueno, ahí le llamó la atención a mucha gente que tienen en común, ¿no? Porque estaban siempre en los cumpleaños del otro. Me contaron que se encontraron hace poco, hace poco, estoy buscando dónde fue. En el verano. En el verano, en un desfile. No, hace un mes se encontraron en un desfile y ni siquiera se saludaron. Ah, claro. La última vez que se vieron fue en el verano. Pero, ¿qué pasó ahí? Que César no le cree, porque es tremendo. No sé, él es muy amigo. Dice que no lo quiere ver por miedo. No sé, él la rajaba de la casa, cuentan. Sí. Todo el tiempo, después la perdonaba y volvía. Yo quiero contar más o menos cómo. Con el paso del tiempo, me acuerdo cuando fue que ganamos el Mundial. Yo veo el festejo de César con Alex en la 9 de julio. Y le digo, ¿y Fabiana? Digo, ¿dónde está? Porque yo sabía que César había cortado con su pareja. Y me dice, no, no, no. Lo que pasa es que como Fabiana trabaja los sábados y domingos, no puedo venir a petecar. Me hizo un ruido. Al sábado siguiente los veo que ellos van al Tigre. Alex tiene una lancha y no estaba Fabiana. Digo, qué raro esto. O sea, nunca estaba. Nunca estaba. Y me lo niega. Esto fue el año pasado ya. Y le pregunté... Vos trabajaste con los dos, ¿no? Sí. Con Fabiana trabajé en el último tiempo cuando estábamos con Roca Salvo. Sí, son sucios. Y en verdad que me lo negaron. Y se notaba porque ella viajaba sola, se fue a Perú sola. Sí, se fue a Machu Picchu y se fue a Turquía. Y andaba con una onda muy así de elevación. Y yo, esto acá está raro. Y me lo negaron siempre. Pero en verdad que hoy cuando, bueno, mandaron a hacer el informe, la confirmación era más que... Sí, sí. Esto que estamos contando está confirmado. Ellos tienen bajo perfil, obviamente, tanto Fabiana como César. Ella es, no le gustan los escándalos, no le gustan las peleas. Y lo que pasaba era que él tenía un temperamento muy fuerte. Se peleaban. Como la casa es de él, él la echaba. Horrible. Sí. Horrible. Horrible. Entonces ella se iba a su departamento. Después se le pedía perdón. Ella volvía. Y un domingo ella se fue y no volvió nunca más. Pero no estaban casados legalmente. Sí. Pero entonces no le pertenece la casa. No, era anterior. Era anterior, claro. Además él le hizo firmar un acuerdo pre-iniciado. Y ella estaba muy enamorada. A ver, pre-iniciado, no. No, no, va. O sea, se equivocó, lamentablemente. Ella estaba muy enamorada. Ni Juli, ni Coti, pre-iniciado, nunca. Estaba muy enamorada. Las mujeres cuando nos enamoramos... Si no me va a dar todo el mundo. ¿Cómo? Las mujeres... Pero tan boludas, no. ¿Querés contarnos algo, Fernando? Por eso a veces digo que hay que ser más mental y no... Bueno, pero estaba enamorada. Se creyó el cuento de... Nada, se casaron enseguida porque estuvieron muy poquito de novios. Un año, un año mes. Ella se casa en octubre, ¿no? Octubre del 2015. Y en 2016, ella tiene esta enfermedad de Guillem Barré, que fue fuerte porque estaban... Eran nuevitos, ¿viste? Eran recién pareja. Entonces es como raro que... Pero igual la acompañó mucho él con el tema de Guillem Barré. Me parece que ahí no debe haber estado la crisis. No, pero ella tuvo mucho tiempo de recuperación. Sí, es verdad. Mucho tiempo. Y él tenía, no sé, un temperamento. Qué sé yo, es raro. Ahora, lo curioso acá es que se separaron los dos porque César se separó de su pareja porque en algún momento la pareja de César, Renzo se llamaba... Renzo Pinochi. ¿Renzo qué? Pinochi. Ah, Pinochi. Sí. Renzo Pinochi intervino en una discusión. A ver, cuatro amigos salen, discuten. Obvio. Uno interviene seguramente. Bueno, Renzo intervino en favor de Fabiana y bueno, medio que lo dejaron solo. Entonces empezaron a armar otros bolonquis. Me dice.